muy buenas tardes amigos qué tal cómo están bueno por aquí traigo un videíto que para mi gusto está súper hermoso visualmente ya que se trata de rincones de estar en patios o jardines esos lugar sitios que nos hacemos afuera cómodos para pasar un buen rato solos leyendo un libro o en compañía charlando tomando un tecito un café qué lindo hermoso la verdad van a ver aquí unas variadas ideas desde simples a algunas un poco más elaboradas y también algunos otros rinconcitos que si bien no son de estar de todas maneras son rincones de jardín muy lindos donde se disfruta sólo pasar por ellos espero que todos ustedes estén bien que puedan disfrutar del vídeo que les sirva de alegría el corazón y además de ideas para poder hacer sus propios rincones van a ver que si bien hay algunas cositas muy coquetas y elaboradas no todas son así y algunas hasta se pueden hacer con las propias manos restaurando algunas sillas antiguas que tengamos algún sillón que quedó en desuso van a ver por aquí vale la pena estar revisando y encontrando esos lindos rinconcitos de jardín para disfrutar les deseo lo mejor muchas bendiciones y nos vemos prontito no olviden poner un dedito para arriba para ayudarme a que youtube comparta más los vídeos llegue a más personas y este canal prospere y así yo le pueda dedicar más tiempo para ofrecerles más cosas bonitas a ustedes bendiciones y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!